¿Qué tal les parece esta? Ah, es la primera vez que florea así. El primer año que fue la vez pasada. Solamente una florecita tuvo. Pero vean qué hermoso. Está divino, ¿verdad? Me encanta. ¿Qué tal esta medusa? Aquí sí no van a poder porque está dando el somno fuerte y no me deja. Vean qué cosa tan bella. Sí. Ajá. Miren esto. A este le llaman zigzag o le llaman hueso de pescado. ¿Verdad? Lo cambié ahí porque en el piso con el aire se voltea y ahí quedó muy bonito. ¿Verdad? Tengo otra aquí abajo que van a ver en este momento. Miren esto. ¿Qué tal? Esos botones. Como da mucho el sol hay partes que se ponen muy oscuras. ¿Verdad? ¿Verdad? Te voy a mostrar hasta donde la cámara pueda tomar. Bien. Este es otro. También nada más que anoche con el aire se cayó la maceta y afortunadamente no se rompió. porque cada ruido que oigo salgo a ver qué está pasando y la salvé. Es increíble que las plantas me quitan el sueño. Miren esto. Un arque mani. Tengo dos plantas. Una que ya está aquí también dando su florecita. ¿Ven? No recuerdo que sea de la misma persona. Estos fueron llegaron distintos. Pero están floreando al mismo tiempo. ¿Ven qué divinos? Aquí tengo una que me encanta. La flor que se llama Pink Plum. Y esta ahí con su botoncito. ¿Ya vieron? Está hermosísimo. Aquí vamos bajando. Aquí este me parece que se llama este Hockery está ahí muy escondidito pero tiene unas largas 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 hojas. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Tanto así que lo tuve que amarrar porque si no se cae. ¿Y saben qué es esto? Esto es un agua tibia. ¿Ven qué belleza? Es increíble lo rápido que crecen. Hace unos días estaban las hojitas así de mi tamaño del dedo. Y vean ahora y miren la flor más divina no podía estar. Ta 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 ¿Qué tal? A ver si lo aprecian bien. Es una una sola pequeña pero bueno del otro lado también tiene otras. y miren aquí vienen otros botones ¿Se dan cuenta? Ahí están. Sí. Y aquí tengo otros más hermosísimos. ¿Ven qué chulada? Allá al fondo la variedad de colores de las hojas de los retoños que vienen ahí. Miren de los botones aquí tengo unas orquídeas unas catleyas son tres catleyas y una que le llaman zapatito que está allá esa la rescaté ya estaba casi en la basura la rescaté y ahí fue el lugar que le gustó ¿Verdad? miren este rosario está hermosísimo tiene más o menos cinco años conmigo y lo compré pequeñito apenas y salían de la maceta las hojitas o las bolitas y dan unas flores blancas pequeñitas muy muy lindas sí y bueno aquí esta parte de acá tengo una planta que acaba de llegar ¿sí? que se llama German Express Empres no Express Empres ¿sí? que esta es originaria de México les voy a enseñar el nombre como es que se pone Nopalosha o Nopal Nopal Xochia filantroides ok esta tiene ya un año la planta pero me acaba de llegar la acabo de adquirir de una persona que se llama Débora ven ahí la puse porque como esta vivía en Nueva York para ella es demasiado calor aquí entonces la tengo bajo sombra sí y esta es una de verdad son unas flores tan hermosas que ya lo verán pronto ok esta planta y estas son las mismas ¿verdad? pero tiene unas hojas muy 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 anchas el año pasado tenía una tan grande como de un metro y algo y miren se rompió pero salve salve la planta y ahora está llena llena de botones yo creo que va a tener como 40 flores ¿verdad? bueno espero que lo disfruten bye 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 ¿verdad? ¿verdad? Gracias.